Hola. Vamos a ver cómo quitar la ventana emergente que sale cuando queremos arrancar un programa o aplicación, con el mensaje de que si queremos permitir que la aplicación haga cambios en el equipo o algo parecido. Además viene con una alerta de sonido horrible. Tenemos dos soluciones. Con la primera desactivamos esta ventana para todos los programas, pero corremos riesgo de ser infectados por virus. Pues vamos allá, vamos al buscador de nuestro queridísimo Windows, buscamos control de cuentas de usuario. Bajamos el fader hasta abajo del todo, con esto ya nunca nos saldrá la porculera ventana. Pero, ojito, ponemos en riesgo nuestro equipo, cualquier programa malicioso puede hacer cambios en nuestro ordenador sin que nos enteremos, por esto no recomiendo hacerlo. Dale aceptar, claro. La segunda opción es desactivar esa ventana solo para un programa concreto, puede ser alguno que usemos mucho y nos moleste la ventanita esa emergente cada vez que lo iniciamos. Pues vamos a ver dos formas, sin descargar nada, y otra que es con un programilla gratis. Vamos con la primera. Buscamos programador de tareas. Vamos a la biblioteca. Clic en crear tarea. Nos situamos en la pestaña general. Le ponemos un nombre, que sea fácil de escribir y recordar, para su comodidad. Marcamos la casilla de ejecutar con los privilegios más altos. Vamos a la pestaña de acciones. Le damos a nueva. Ahora vamos a ir a buscar el archivo ejecutable del programa que queremos que se salte el control, en mi caso es... Everything. Botón derecho y vamos a la ubicación del archivo. Esto no es todavía, no es más que un acceso directo, otra vez botón derecho para buscar la opción, otra vez, de abrir la ubicación del archivo. Ahora sí. Clic izquierdo en la dirección para copiar esta ruta. Y volvemos al programador de tareas. Pegamos la ruta. Examinar. Seleccionamos el exe. Aceptamos. Aceptar de nuevo. Bueno, mejor colocamos Windows 10. Aquí está ya. Si queremos eliminar esto. Señalamos y le damos a eliminar. Pero no hemos terminado. Necesitamos crear un acceso directo para arrancar el programa con el programador de tareas. Ve a donde quieras tener el acceso directo, en mi caso desde imágenes mismo. Botón derecho. Nuevo. Crear acceso. Aquí pega esto, lo puedes copiar desde la descripción del video. Sustituye. Task name. Por el nombre de la tarea, pero deja las comillas. Dale a siguiente. Pon el nombre de tu programa. Finalizar. Puedes cambiar el icono si quieres. Ya hemos terminado con este método. Puedes hacer clic para abrir el programa sin que te salga ninguna ventana emergente ni notificación ya por fin. Ahora bien, si esto le pareció complicado, puede descargar una aplicación que hace esto un poco más fácil. Venga a esta web, descarga e instala. Como es muy fácil me callo mientras tanto, el que tenga cualquier duda que pregunte en los comentarios. Adiós. Vamos a buscar esta herramienta, la iniciamos, ponemos el nombre a nuestro programa y luego buscamos nuestro archivo ejecutable como aprendimos antes. Clique en Ad now. Parece que no pasó nada, pero sí. Tenemos ya el acceso directo a nuestro programa y sin avisos ni alertas. Lo tenemos en el escritorio, ve a buscarlo y cámbialo de ubicación si le apetece. El tutorial llegó a su fin. Apóyame con un me gusta y un comentario. Muchas gracias.